Estimados amigos de los medios de comunicación, en primer lugar quiero agradecer su presencia en esta conferencia de prensa, en este desayuno, y bueno también quiero dar muy especialmente la bienvenida al biólogo Iván Trujillo Góñez, director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, es un honor que nos acompañe en el anuncio del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, el ingeniero Iván Trujillo, bienvenido Iván. También me da mucho gusto saludar al delegado de turismo del estado, el señor Luis Vigestrada Virgen, también es muy importante también, por algunas razones que ahorita vamos a expresar una serie de coincidencias afortunadas, muy importantes para Puerto Vallarta. También a Lupita Basulto, coordinadora de extensión del Centro Universitario de la Costa. Bueno, el motivo de esta reunión es dar a conocer las fechas y un programa tentativo del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, que creemos nosotros es una buena noticia. Como ustedes saben, estuvo un poco en hibernación ahí el festival, por razones de fuerza mayor, pero desde el inicio de la nueva administración, pues uno de los principales propósitos en materia de extensión y difusión cultural fue recuperar este evento para la Universidad de Guadalajara y para Puerto Vallarta. Durante todo este tiempo me he podido percatar de que la realización del festival, pues aparte de ser un deseo de los propios universitarios, pues ha sido un deseo expreso y un reclamo también expreso, planteado a un servidor, pues de que pudiéramos reeditar un evento que ya es tradicional en Puerto Vallarta. Se trata de la 14 edición del festival, la cual pues nosotros hacemos con mucho gusto y esperando que sea satisfacción de la sociedad rayartense. Quiero decir que se trata, como en todos los anteriores, de una suerte de festival espejo del Festival Internacional de Guadalajara. Guadalajara es un festival subsidiario de este, más modesto, pero no por ello menos significativo. Se trata de mantenerlo vivo por razones que el mismo ingeniero Iván Trujillo ha señalado en varias ocasiones, en el sentido de que el cine es un signo de identificación para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, podemos decir que es una ciudad cinemática 100%. Entonces, de aquí pues la importancia y el profundo significado que tiene para la ciudad y la imagen internacional que se tiene de Puerto Vallarta. Yo quisiera terminar antes de cederle la palabra a Iván Trujillo, nada más estableciendo una precisión que él hace un momento lo estábamos platicando. El Festival Internacional de Guadalajara, el invitado de honor es Quebec en esta ocasión. Y bueno, pues las circunstancias han ido configurando el programa en Puerto Vallarta de tal manera que podemos decir que el invitado de honor en Puerto Vallarta es Irlanda. Y aquí está la coincidencia, así como decía el Chavo de Loche, sin querer queriendo con la Secretaría de Turismo por un evento que el señor Luis Estrada les podría comentar. Y bueno, pues qué es esto del evento internacional de música celta y donde van a estar presentes gaitas provenientes de distintas partes, gaiteros de distintas partes del mundo. Muchas gracias. Entonces, pues me da mucho gusto de veras reiterarle la bienvenida a Iván, agradecerle su presencia. El festival arranca ya este viernes, entonces ya se imaginarán cómo trae su agenda Iván. Él hizo mucho esfuerzo para hacer un espacio en su agenda, venirse a Puerto Vallarta, se regresa al rato a Puerto Vallarta, seguir atendiendo la organización del festival. Muchas gracias y bueno, dejo con ustedes a Iván Pupiño. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, pues la verdad es que si estamos con el tiempo encima, ya inauguraremos en Guadalajara el 21 de marzo, el próximo viernes, pero también ya iniciamos el jueves el Talent, que es una actividad importante, más académica si se quiere, en donde todo el talento que nos visita en el festival, pues va a estar impartiendo pláticas y conferencias. Precisamente, bien lo decía el doctor Cortés, el regresar a Puerto Vallarta, yo creo que conocemos un poco de este proceso de hibernación, me gusta mucho esta idea, especialmente porque el clima de Puerto Vallarta nos permite descongelarnos de todo este proceso, pero además también pues empezamos, yo diría con el pie derecho, porque traemos, lo que pretendemos es traer una muestra de lo que ocurre en Guadalajara, una muestra representativa de lo más importante, y yo creo que estamos trayendo casi de veras que lo más importante, el hecho de que no sea, no tengamos ninguna actividad propia del invitado de honor, que es Quebec en Guadalajara, pero sí traemos a los homenajeados más representativos, y especialmente los que están del extranjero, y bueno, el director de la película, en el nombre del padre, el director Jim Sheridan, pues nacido en Irlanda, coincide perfectamente con todo este esfuerzo que ya se hizo recientemente, de, que yo creo que es una brillante idea, de constituir aquí una cátedra que lleva el nombre de John Huston, estoy seguro que para todos los irlandeses que van a estar con nosotros en esta sesión, es realmente todo un acontecimiento, hay que decir que esta delegación es la que hemos unido a Jim Sheridan, director de la película Mi Pía Izquierdo, que es su primera película, ahora sí que empezamos con el pie derecho, pero paradójicamente la película se llama Mi Pía Izquierdo, pues fue una película que obtuvo incluso dos Óscares en su momento, en el nombre del padre, es una película pues de la que este Sheridan, que es realmente un defensor justamente de su país, ante el imperialismo, pues trata realmente también alzando su voz, y tenerlo aquí para después de que ya se le ha rendido homenaje en Guadalajara, creo que es muy importante. Decía yo que esta delegación de Irlanda también viene acompañada de Maurice Roycroft, Maurice Roycroft era el director del festival, de un festival muy peculiar que se lleva a cabo en la costa de Cork, en un pueblo pequeñito que se llama Skull, es un pueblo que no tiene cines, entonces es un festival de cortometrajes ya realmente muy prestigiado, se llama como el de Fastnet Film Festival de Cork, que por cierto lo patrocina un patrocinador nuestro también, que es la cerveza Corona, se dice fácil pero en Irlanda que son cerveceros, pues el que la Corona esté metida y competiendo con la Guinness, pues no es tan fácil. El hecho es que Maurice Roycroft además es el músico de varias de las películas de Jim, o sea son realmente amigos, colegas, y la idea es que justamente ellos dos dialoguen después de predicar en el nombre del padre, y sea una sesión de esta Cátedra Houston que se lleve a cabo. Maurice Talpate trae una muestra importante de cine de cortos irlandeses, que pretendemos que repitan un poquito el experimento como lo hacen en Skull, y que estos cortos se estén exhibiendo precisamente en hoteles, en restaurantes, en bares, como ocurre un poquito en Skull, y que es dar resalida e involucrar más a la comunidad. O sea, todo el mundo en ese festival se puede suscribir y en mi casa yo puedo decir, ok, mándenme uno o dos programas de festival, yo pongo 10, 14, 20 las sillas que tenga disponibles, y entonces se exhibe el festival de manera comunal, si se quiere. Creemos que esa idea puede prender en Puerto Vallarta, cuando tengamos esta réplica que estoy, siento que continuaremos, pues pueda también tener esta sección que sea completamente integrante, y quizás dedicada justamente a espacios turísticos, como sonían así, insisto, hoteles, bares, en fin, que el festival esté pasando en todo el momento. Creo que otro plato fuerte es el homenaje latino que tenemos, este homenaje que se hace también cada año en Guadalajara, y pues es un poco reconocer a una persona de Iberoamérica, o en este caso es también otra mexicana, que ha dejado su lugar de origen y ha trascendido ya, y ha estado en una carrera importante fuera de su lugar de origen, y se trata de Pidia Carrillo, que realmente sabemos es una actriz nacida en Michoacán, es una historia realmente conmovedora la de Pidia, cuando la chica muy, muy pobre logra empezar a hacerse, abrirse, es descubierta por un cinefotógrafo, por el maestro Porquil, y la presenta en una película, y ahí sigue ella una carrera brillantísima, empieza a estudiar ella misma actuación, al grado de tener ya partes estelares muy importantes, y estar compartiendo con actores de talla internacional, y por supuesto que venir a Puerto Vallarta a ella le causa mucha ilusión, porque aquí hizo la película Depredador con Chazenero, entonces vamos a tener la oportunidad de presentar su película más reciente, que se estrena en Guadalajara el martes, inmediatamente ella habría sido de vuelta para Puerto Vallarta, y el jueves estaría presentando en principio Familia Gang, es una comedia negra muy interesante, y la idea es que haya también un diálogo entre Armando Casas, que es el realizador de la película, el director de la película, junto con Pidia, y podremos avanzar un poco más en conocer toda la carrera de esta importante actriz. Y luego, como yo quisiera hacer así un breve recorrido, más cosas de Irlanda, hay el estreno de un documental, Elisa Lynch, que es muy interesante también, es un documental histórico, de un episodio que yo le comentaba al doctor, porque luego no lo conocía, es una mujer que se convierte prácticamente en reina del Paraguay, porque tiene una relación sentimental con el hijo de un presidente, y finalmente es una figura clave en la historia de Sudamérica, Elisa Lynch. Tenemos también, después, ya hay actividades interesantes, que al mismo tiempo que están llevándose a cabo cosas en Guadalajara, se están llevando cosas también en Puerto Vallarta, eso por supuesto que nos cuesta este trabajo, y es un esfuerzo extra. De ahí que haya todavía precisiones que estamos haciendo al programa, cuestiones muy pequeñas de horarios, pero para poderlo tener, y eso sí, pues nos ocurre justamente por esta parte simultánea. Pero terminando el festival en Guadalajara, que es el día 29, continúa en Puerto Vallarta hasta el día 4 de abril, como se ha dicho. Entonces hay otras actividades, inmediatamente después va a haber la proyección de un documental, también muy interesante, Arras del Cielo, es un documental sobre los cirqueros, yo diría que de alto nivel, de estos participantes del Circo del Sol, realmente estos manovaristas son importantes, realmente son dignos de admiración, lo que pueden hacer. Y este documental es hecho en Europa, bueno, ha recorrido prácticamente a todo el mundo filmando, y siguiendo a estos personales, y el director, por cierto, es Tapatío, es nacido en Jalisco, aunque ya vive en España y en Alemania, y siguió una vez más a estos equilibristas y cirqueros en todo el mundo. Tenemos también una de las secciones que más impacto ha provocado recientemente en Guadalajara, que es el premio Maguey, y que trata sobre justamente la diversidad sexual, entonces este premio que se ha constituido ya en una punta de lanza, también trae un plato fuerte e importante, porque estará nada menos que Bruce Labrús, que es uno de los señestros importantes también del género, que también presentará una exposición que fue muy polémica en su momento en España, y se presenta también su película Gerentofilia, que recientemente también estuvo en el Festival de Berlín. Y bueno, Rás del Cielo ya lo comenté, que es de Horacio Alcala, y tenemos también la idea, estamos esperando que sí, por supuesto que queremos que localmente se presenten cosas hechas aquí, estamos esperando si además de que de los cortos irlandeses, que son bien interesantes, serán presentados por Maurice Walcroft, tenemos también el premio Rigo Mora, que presenta las mejores animaciones que se han presentado últimamente en Guadalajara, en los últimos cuatro años, este es un premio que Guillermo del Toro propuso en homenaje a Rigoberto Mora, un animador que quizás pase de percibido, y precisamente por eso fue tan importante en la carrera de Guillermo, que se le quiere honrar de esta manera, van a poder ustedes ver estos cortos, también un poco de la misma manera como decíamos, que van a estar circulando en diferentes sitios públicos. Y tendremos la posibilidad de ver Zaragozano, es un corto realizado aquí en Vallarta, estamos esperando también que esté listo, y ya está, aquí está realizado precisamente, me da mucho gusto, porque lo que sí queremos es que obviamente localmente se vinculen las cosas, entonces, pues qué bien que sí, esto lo creo que va a ser el lunes primero, por ahí. Luego se está ya. Salvo estas precisiones de horarios, lo que sí creo es que es un banquete muy importante de actividades de primer nivel, en Puerto Vallarta, nos da muchísimo gusto que se sea, y la verdad es que queremos que siga siendo así, una vez más esta vinculación académica con el glamour y el espectáculo que es el cine, a través de la Cátedra de Houston, creo que nos hace realmente como compromiso estar cada año aquí, yo espero que así sea, doctor, y bueno, pues desde su disposición si tienen alguna pregunta. Bueno, justo esto es la primera probadita, lo que le pedimos un poco a nuestros amigos del Festival de Scott, o sea, efectivamente, pues esto es, promover este esquema, y ver si en las siguientes ediciones lo podemos hacer ya ahorita es un poco tarde como para organizar un calendario en el que la gente se suscriba pero esa sería la idea que teniendo ya un programa para la próxima edición tener todo un programa de cortos y decirles a ver esto es lo que hay y a quienes les interesaría la idea es que justamente Maurice y la gente que viene del Festival de Scott cuente la experiencia nos haga saber y la podamos eventualmente adoptar aquí Puerto Vallarta a diferencia de otros sitios en Jalisco pues sí, sí cuenta con cines pero también con pocos entonces un poco la parte de la educación cultural recae en gran medida en el centro de la costa y los espacios que ahí tiene pero la idea es justamente que pueda hacerse compartido con toda la ciudad y qué mejor este esquema que nos lo cuenten precisamente los amigos del Festival de Scott por cierto el convenio de la cátedra de Houston es con la Universidad de Cork y Cork y Escol es un pueblo de la provincia de Cork o sea que sigue siendo así esta coincidencia importante que para ellos por supuesto les interesa muchísimo pues yo no pienso irme a ver cómo le hace yo espero que este periodo de hibernación que ya se manejó concluya totalmente y insisto creo que ya se hicieron se dieron pasos importantes con la celebración de los 50 años de la noche de la iguana para instalar un vínculo constante y que siempre en estas fechas podamos tener esta réplica al margen de que colaboraremos por supuesto en actividades de cine en Puerto Vallarta en cuanto a los dos el mítimo los solicitan la idea en esta ocasión y yo creo que es un poco el modelo a seguir estamos un poco como periodo de prueba por supuesto es siempre de todas las secciones que ocurren en Guadalajara poder traer una probadita de cada uno de ellos el premio Magui creo que hay varias actividades más a lo largo de la semana porque afortunadamente los invitados esos están quedando más tiempo tenemos que aprovechar todo ello la idea es que seguramente ha funcionado también en Guadalajara y la recepción al premio Magui ha sido tan buena que veremos como ocurre aquí y si funciona de la misma manera seguramente cada año habrá alguna manifestación del premio Magui lo mismo diría yo de traer al invitado de honor un poco lo que hemos hecho son recorridos si se fijan Arras del Cielo es una película que está participando en la competencia del documental iberoamericano el cineasta afortunadamente por ser odiundo de Jadisco se quedaron más días me dijo encantado de ir a Guadalajara pero es una de las películas que ha tenido una participación muy importante en otros festivales tenemos hablamos de nuestra invitada iberoamericana quizás lo que no pusimos aquí fue nada de María Victoria nuestra invitada nacional pero en futuras ocasiones podemos justamente tratar de que nuestro invitado nacional también pase por Puerto Vallarta pero en cuestiones por supuesto ya de agenda de cómo poder también meter y eran menos días aunque ya creo que ya creció tanto porque el poder tener días subsecuentes a partir del primero de abril pues ya nos alargó yo podría decirles que estamos tratando de hacer una actividad similar con la Huesa Moreno y ellos solamente pudimos programarles dos días a pesar de que están más cerca de Guadalajara entonces estamos en una etapa de prueba pero yo creo que para arrancar por eso decía que empezamos con el pie derecho porque tenemos realmente de las cosas más importantes que van a estar en Guadalajara van a estar en Puerto Vallarta y espero que así sea cada año que seleccionemos y terminando una vez más reiterando ya la respuesta a tu pregunta estoy seguro que el premio Magui tendrá siempre interés en Puerto Vallarta y que podremos por supuesto considerarlo también como parte cotidiana cada año vamos a ver cómo nos va yo quisiera hacer un poco de énfasis en la en la parte académica del festival señalando que la cátedra Houston Battle se va a realizar en dos ocasiones durante este festival una con la presencia de Jim Sheridan que va a ser un diálogo con Maurice Roycroff después de pasar la película en el nombre de Padre esta actividad sería el jueves a las cuatro transmitiríamos la película y a las seis de la tarde no perdón el miércoles no está en el programa si el horario se los vamos a hacer llegar ya con esta precisión a las cuatro estaría la transmisión de la película y a las seis de la tarde Jim Sheridan sería el huésped de la cátedra Houston junto con Maurice Roycroff también la cátedra la va a sustentar en una masterclass este Dylan Speck el director del Tedia War del Berlinale este que como señala Iván pues es una presencia muy importante porque el tema de la diversidad también se viene ya en el festival de cine de Puerto Vallarta y Speck es una figura internacional en este renglón porque tengo entendido que el Tedia War fue el principal festival de diversidad en un evento tan importante como el Berlinale y pues es una personalidad muy autorizada y muy reconocida internacionalmente y en tercer lugar un diálogo de Bruce Labrus con este otro director del festival de cine porno que es va a ser un diálogo muy interesante el título del diálogo de estas dos personalidades es la transgresión de lo establecido entonces obviamente va a ser un diálogo de 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 tono pues más intelectual pero yo me imagino que a la hora de dar ejemplos aterrizar en ciertas cosas van a tener que hablar de algunas cosas este más más polémicas entonces es 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 una parte muy importante del festival que que como en el festival de Guadalajara con el Talent Campus le da ese toque de formación también al festival nosotros queremos que también tenga ese tono en el en el caso de nuestros estudiantes del centro universitario también quiero añadir que que viene Keith Mulligan el director del festival de cine de Cork entonces vamos a viene él viene gracias al convenio que tenemos con Cork a propósito de la cátedra y viene Dan O'Connell es un un investigador de la universidad de Cork que viene a dar un un taller a nuestros estudiantes de comunicación multimedia sobre sensores ópticos en las nuevas cámaras viene a hablar de cuestiones de tecnología este que yo creo es muy interesante para nuestros estudiantes entonces el el vínculo con Cork como señala Iván pues va a ser permanente gracias a la cátedra yo creo que lo de los cortos en futuras ediciones si lo podemos programar ya en los términos de que se soliciten los espacios que quieran tener una exhibición de los cortos parte de la programación pues lo puedan hacer con tiempo y quizás el año que entra ya estaría esa presencia la presencia de irlanda pues va a ser siempre muy muy importante porque en principio yo creo que nos daría la oportunidad de tener invitados para la cátedra Houston y bueno pues hay que recordar que Houston se murió siendo irlandés para los irlandeses es motivo de mucho orgullo y satisfacción que sea el pretexto de este vínculo con Puerto Vallarta y luego ya después nosotros les iremos dando más compartiendo con ustedes más información sobre los grupos que va dando esta vinculación con Puerto Vallarta y bueno pues también quiero decirles que estamos muy contentos de que se reunió del festival el apoyo de Iván ha sido decisivo es un gran conocedor del cine Iván entonces ahora sí que nosotros nos damos de moradito y él nos decía a ver mire déjame verte para acá perfecto y gracias al buen criterio de Iván creo que armamos un muy buen programa para Puerto Vallarta en todos lados eso es qué bueno que lo señalas y sí también la idea de ahí es que están pasando la verdad de hacer este festival de cortos es que entonces uno se ajusta tienes tiempo te sientes ves uno o dos tienes tienes todo el tiempo del mundo porque te puedes echar toda la cafeína que te quepan las venas y te quedas en el restaurante viendo el programa ocho horas entonces es un poco esa dinámica y justamente el festival pues es una fiesta y creo que también parte de la fiesta es esta convivencia que eso queremos que la gente tenga conviva con la gente que viene a con nuestros homenajeados y con nuestros técnicos qué buena noticia lo que me está diciendo también el doctor de que haya esta parte académica y que venga más gente de copa porque hay conferencias esto de las cuestiones técnicas me parece súper interesante de corto no sé si quieras comentar algo de corto de Zaragozanos yo me comentaron ustedes cuando estuve aquí que había el interés y no sé si quieren hablar un poquito de qué se trata democráticamente me tocó Zaragozando Vallarta es un proyecto que teníamos para promover el destino pero coincide con la cuestión cinematográfica es una historia que creemos que es interesante que simpática y se sale del convencionalismo del promocional tradicional de lo que es el sol la arena la playa las chicas en bikini y utiliza precisamente a una de las figuras del cine nacional que es Mario Zaragoza ganadora precisamente de Mayagüel hace algunos años por decir todo adentro Mario vino y pues bueno realizó con nosotros este cortometraje y pues bueno nos acaban de entregar ya el pues si no el último corte si lo más aproximado a y pues bueno esperamos que pues que sea pues ahora sí que de tragrado de todos y pues bueno queremos agradecer mucho a Iván al rector a toda la gente que nos da la facilidad de pues de este foro para pues para tener el estreno estamos viendo si existe la posibilidad de que nos pueda acompañar Mario para para esta fecha este y pues bueno pues muchísimas gracias por por el foro y por por la oportunidad muchas gracias y buen provecho gracias 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 Gracias.